Buenos días, esta es la clase número 11 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Este curso es organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos las características y la obtención de muestras para el análisis químico y microbiológico del agua de consumo. El agua potable tiene que cumplir ciertas características para que así sea considerada. A las personas les entra siempre una duda si debo beber o no un agua en particular. Y esa decisión está influenciada por información que podemos encontrar en internet, a través de personas allegadas, por un autoconvencimiento de la propia persona o a través de la publicidad. El acceso al agua potable en general se hace a través de red y en algunas localidades pueden ser pozos propios de la vivienda. Pero existen otras opciones para la obtención de agua potable, como son los filtros, el agua envasada en bidones o en botellas, costosas plantas de osmosis inversa o gareñas. Y la opción más importante de todas es cuando tengo la duda si bebo o no bebo un agua que tengo a mi acceso, es llevar a hacer un análisis de esa agua para ver si cumple con las condiciones. Es interesante resaltar alguna información que podemos encontrar al comparar aguas de red con aguas envasadas. Acá a la izquierda vemos una etiqueta de un agua envasada donde nos muestra que la concentración de fluoruro es de 1,02 partes por millón. Si vamos a la legislación a ver qué establece respecto del fluoruro, la legislación provincial, por ejemplo la ley 11.220, podemos encontrar que la ley nos dice que el agua no debe superar 1,5 partes por millón y que es recomendable un valor inferior a 10 partes por millón. El agua que tenemos aquí a la izquierda está representada por este punto y como podemos ver es ligeramente superior al límite recomendado. Sin embargo, 18 análisis de muestra de agua de la ciudad de Rosario muestran que todas ellas tienen una concentración de fluoruro bastante inferior al valor recomendado, siendo una mediana del orden de 0,2. Lo que quiero mostrar con esto es que muchas veces confiamos en que un agua envasada va a ser mejor que el agua de red y en este caso, hablando de la ciudad de Rosario y de las aguas envasadas, como podemos ver para el fluoruro y que se puede demostrar para otros componentes del agua, el agua de Rosario es de mejor calidad respecto de las aguas envasadas. A la hora de decidir por una fuente de agua o cambiar por una fuente de agua, la publicidad es tremendamente importante en las personas. Muchas veces una simple imagen, una simple palabra puede hacernos inclinar por consumir el agua sin saber realmente si esa agua es mejor o es peor que el agua que tenemos acceso y de más bajo costo. Hasta muchas veces tienen escrituras que no sabemos interpretar o que no queremos o no le damos importancia pero que nos arrastran. Por ejemplo, esta que dice el agua liviana de Cuenca. Hay otras publicidades que por sí solas se venden y algunas otras que son hasta publicitadas por prestigiosas sociedades científicas de la Argentina, como pasa con esta agua de bajo contenido de sodio que así se publicita. Si comparamos esta agua en particular, cuya principal atractivo es el bajo contenido de sodio con el agua de Rosario y analizamos los datos del agua y el agua de Rosario en un diagrama donde mostramos la concentración de sodio y nuevamente en rojo el límite obligatorio por debajo del cual debe estar el agua, que es de 200 partes por millón de sodio y el límite recomendado por debajo de 100. Como podemos ver, el agua en cuestión tiene una concentración de sodio que coincide con el límite inferior de las concentraciones de sodio medido en el agua de Rosario. ¿Qué queremos decir con esto? Que si uno tuviera un problema con la ingesta de sodio, el agua de Rosario es tan recomendable como un agua envasada que es cientos de veces más costosa. Por caro que resulte un análisis de agua, siempre será más económico que seguir tomando agua de calidad desconocida o adquirir un sistema que garantiza la calidad de la misma. Veamos entonces cómo se recolecta una muestra de agua para su análisis. La muestra de agua se debe recolectar de la canilla de la cual nosotros obtenemos el agua para bebida y para la preparación de alimentos. Y tiene dos mecanismos si se trata de un análisis químico o de un análisis microbiológico. Cuando se trata de un análisis químico, abrimos la canilla, dejamos correr durante 10 segundos y luego recolectamos en una botella plástica, que puede ser de agua mineral o de soda preferentemente, a la cual se la enjuaga tres veces con el agua de la canilla y luego se llena como mínimo con un litro de agua. Una vez que se ha llenado con un litro de agua, esta puede ser remitida inmediatamente al laboratorio, en tal situación se puede mantener a temperatura ambiente. Lo que sí, durante el traslado hay que evitar la exposición prolongada al sol o las elevadas temperaturas. Si es remitida con retraso, porque no se puede llevar en el momento, también se debe proteger contra el sol y las temperaturas, pero es conveniente refrigerarla en 4 a 8 grados hasta llevarla al laboratorio. Si el análisis va a ser un análisis microbiológico, también se debe sacar de la misma canilla, dejar correr 10 segundos, pero es preferible, al principio, antes de hacer el proceso, desinfectar con una gasa estéril y con alcohol la parte de la canilla por la que sale el agua. Luego de esto se recolecta en un contenedor de orina estéril, que se puede adquirir en cualquier farmacia o centros en los cuales se vende material para medicina. Y remitir inmediatamente al laboratorio, por supuesto, no exponiéndola al sol ni a altas temperaturas. Una vez que la muestra de agua llega al laboratorio, ya sea que fue trasladada por el interesado o fue obtenida por un personal del centro, va a ingresar al centro y el primer proceso va a ser ingresar esa muestra en el software de administración de análisis conocido como Atlantis 1.0. Este software, lo primero que hace a la muestra de agua, le asigna un código, de tal manera la muestra ya quede independizada de sus datos y de esta manera se evitará la posibilidad de sesgos a la hora de realizar determinaciones. Y todos los datos correspondientes a la fuente de agua son cargados a una base de datos por mismo Atlantis. Una vez que se asignó la muestra, la muestra recibida es fraccionada, una parte en un tubo de 50 mililitros que va a una heladera a 4 a 8 grados y se reserva para la medida de especies del nitrógeno, que cambian bastante con el almacenamiento a temperatura ambiente. Y la otra parte de la muestra se almacena a temperatura ambiente para su inmediata determinación. Ya sea que está en heladera o que está a temperatura ambiente, van a ser sometidas a mediciones de laboratorio cuyos valores van a reingresar Atlantis a la base de datos y cuando todas las determinaciones hayan sido realizadas, esto generará un informe que será enviado al interesado en el análisis de la muestra. Atlantis es un software diseñado en el QEM y que además de almacenar los datos de la muestra y recibir la información de cada determinación, tiene sistemas de control de calidad y alerta que permiten que se conozca continuamente la calidad del análisis realizado. En este esquema vemos un poco el funcionamiento a la hora de las mediciones y los controles de calidad. Como hemos visto, la muestra ingresó a Atlantis y Atlantis le asignó un código a esa muestra. Cuando haya que hacer una medición, cada medición tiene una persona encargada o un grupo de personas que están encargados quienes se dirigen a Atlantis y Atlantis le informará cuáles son las muestras de la medición que va a realizar que aún no han sido medidas. Con esos datos seleccionará las muestras y realizará la medición. Una vez que realizó la medición, esos datos son cargados nuevamente a Atlantis, como dijimos. Cuando todas las mediciones han sido completadas, Atlantis genera automáticamente un informe que pasa a un encargado de armado y revisión del informe. Pasado esta etapa, ese informe pasa al encargado de control y envío. Una vez que se llegó a esta etapa, se genera el informe y, ya sea en forma personal o por correo electrónico, se envía el informe al interesado que trajo la muestra. Atlantis tiene una serie de controles, lo que llamamos controles de calidad que veremos en clases posteriores, que en base al análisis de control de calidad, permite decir si la medición es aceptable o no. Si el control de calidad rechaza la medición, el encargado tendrá que volver a las muestras y volver a hacer dicha medición. También Atlantis genera un informe de cada medición, haya o no pasado el control de calidad. Cuando pasó el control de calidad, es decir que fue aceptable, igualmente genera un informe que hay encargados del laboratorio que lo que van a hacer es revisar este informe y volver sobre la medición para detectar algún error posible. Otra cosa importante es que Atlantis puede detectar en el momento de la medición un valor fuera del límite permitido. Cuando hay un valor fuera del límite permitido, superior a lo que permite la ley, esto genera un sistema de alerta que inmediatamente se le informa al interesado para que deje de consumir el agua, aunque no se hayan terminado todas las mediciones y se haya generado aún el informe. Especialmente se presta atención en estas situaciones a los compuestos más tóxicos, como son los del arsénico, el fluoruro y algunas especies del nitrógeno. Entonces el interesado recibirá una situación de alerta a la cual se le aconsejará dejar de consumir el agua, buscar una nueva fuente de agua que crea más segura, por supuesto hacerla analizar y mientras tanto se continuará el análisis de la muestra hasta terminar todo el informe y generar un informe completo. Bueno, con esto terminamos la clase, le recomendamos hacer la ejercitación correspondiente y agradecemos su atención.